WhatsApp necesita hoy de ti, 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 traigo una candidata para ti, 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 quieres ser diputada para ti, 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 y todo WhatsApp o algo dijo sí, 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 Mónica Robles con Mónica, sí, es alguien en quien puedes tú confiar. Mónica sí, con 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 M Mónica, sí Mónica, sí WhatsApp necesita hoy de ti, ti, ti Traigo una candidata para ti, ti, ti Quieres ser diputada para ti, ti, ti Y todo WhatsApp o Alcos dijo sí, sí, sí Mónica Robles con Mónica, sí Es alguien en quien puedes tú confiar Mónica, sí Con Mónica, sí, voy, tu voz en el Congreso Con Mónica, sí, voy, Mónica, sí Con Mónica, sí, voy, alguien en quien confiar Y con Mónica, sí, voy, Mónica, sí Con Mónica, sí, voy, tu voz en el Congreso Con Mónica, sí, voy, Mónica, sí Con Mónica, sí, voy, alguien en quien confiar Y con Mónica sí, por Mónica sí Mónica sí WhatsApp necesita hoy de ti, ti, ti Traigo una candidata para ti, ti, ti Quieres ser diputada para ti, ti, ti Y todo WhatsApp cualcos dijo sí, sí, sí Mónica Robles con Mónica sí Es alguien en quien puedes tú confiar Mónica sí Con Mónica sí voy Tu voz en el Congreso con Mónica sí, por Mónica sí Con Mónica sí voy Alguien en quien confiar Y con Mónica sí, por Mónica sí Con Mónica sí voy Tu voz en el Congreso con Mónica sí, por Mónica sí Con Mónica sí voy Alguien en quien confiar Y con Mónica sí voy Mónica sí Mónica sí WhatsApp necesita hoy de ti, ti, ti Traigo una candidata para ti, ti, ti Quieres ser disfrutada para ti, ti, ti Y todo WhatsApp o algo dijo sí, sí, sí Mónica Robles con Mónica sí Es alguien en quien puedes tú confiar Mónica sí Con Mónica sí voy Tu voz en el Congreso Con Mónica sí, por Mónica sí Con Mónica sí voy Alguien en quien confiar Y con Mónica sí, por Mónica sí Con Mónica sí voy Tu voz en el Congreso Con Mónica sí, por Mónica sí Con Mónica sí voy Alguien en quien confiar Y con Mónica sí, por Mónica sí Mónica sí WhatsApp necesita hoy de ti, ti, ti Traigo una candidata para ti, ti, ti Quieres ser diputada para ti, ti, ti Y todo WhatsApp o algo dijo sí, sí, sí Mónica Robles con Mónica sí Es alguien en quien puedes tú confiar Mónica sí Con Mónica sí voy Tu voz en el Congreso Con Mónica sí Vamos a apoyar con Mónica Una, dos, tres, sí Quieres que no, a lamigo va Quieres que no, a lamigo va Alguien en quien confiar Alguien en quien confiar Alguien en quien confiar Y con Mónica sí, por Mónica sí Mónica C